Este es un perreo, psicopata, psicopata, todas las pepillas quieren que haga pa'ca La nota está prendida como lo que gusta, clas, estamos rompiendo la yega, nos dicen los gafas Este es un perreo, psicopata, psicopata, todas las pepillas quieren que haga pa'ca Las notas están prendidas como lo que gusta, clas, estamos rompiendo la yega, nos dicen los gafas Estuvan escuchando este perrote bajo un mundo con colegas clandestinos Andamos con cuantillas en la nape del padrino, solo puro cotizado, pegándole pino Nos miran ya por todos lados, con los cobochinos Controlando Machala y el Guaya, esa es la coña que nos falla Andamos con la pipa porque nos da de papá, siempre el tipo con la chitarata con espalda Y cierta los caros, palatamos todos los milongares, esto yo lo voy a llamar La importancia es famosa, estoy saliendo en todos los diarios, subele el volumen y el nariz con mi local Esta nota me puso bien loca, nena ya se activa como un patrero Y este perreo loco yo lo hice para la locura, celebre los bandidos con un cuchitana Esto es un perreo, psicopata, psicopata, todas las pepillas quieren llegar pa'ca Las notas están prendidas como lo que gusta, clas, estamos rompiendo la yega, nos dicen los guagua guagua Esto es un perreo, psicopata, psicopata, pues las pepillas quieren llegar pa'ca Las notas están prendidas como lo que gusta, clas, estamos rompiendo la yega, nos dicen los guagua guagua ¿Cuadorilla qué va a oter? Tú balas yo no sé, es el cunculo esta activo que te quiere conocer Dime la presenta yo la voy a someter, la llevo al motel y judías le voy a hacer Vamos, perreame, mami, subeteame Manos contra la pared, que te quiero someter Vamos, perreame, mami, subeteame Manos contra la pared, que te quiero someter Arrebata, sube, sube, sube Ese culo yo se lo voy a poner a mover Ya me tienes pensando como que te vas a ver Después de la puerta la mandamos pa' la web Hay muchas chamaquitas que frontan con su culote Le llego con un flop, rápido salen a flote Esa es pa' que la discoteca que te flote Después lo que rebote y brote Yo soy un perreame, psicopata, psicopata